Castilla y León inunda de nuevo una feria profesional con el corazón amarillo de tierra de sabor. En esta ocasión en Fenavín, la feria de referencia del mundo del vino en España que se celebra del 9 al 11 de mayo en Ciudad Real. Un evento que destaca por generar contactos comerciales y la proyección internacional de la oferta vitivinícola. En tan solo tres días concentra a 13.000 compradores nacionales y a 4.000 internacionales procedentes de más de 60 países. Muy bien, a mí me parece que está muy bien, mucha gente. Soy un Brent Ambassador, que hago comunicar los vinos fuera de España en parte norte de Europa. Aquí tienes todo el mundo, está aquí, no solo Europa, pero fuera China, Estados Unidos, hay de todo. Yo vengo de Cartagena y la feria me parece la más profesional del vino. Encontrar buenos contactos para nosotros, para expandernos y proponer vinos españoles por Europa. Pero también aquí hay compradores de todo el mundo. Un escaparate y un escenario de negocio que la Junta de Castilla y León aprovecha para ayudar a las empresas de este sector a darse a conocer e impulsar sus ventas. Amparadas bajo el sello de tierra de sabor, en el stand institucional están representadas 138 bodegas a través de 24 expositores, de los que 18 corresponden a empresas y 6 a figuras de calidad. El estar aquí amparados en Fenavín bajo la marca de calidad tierra de sabor nos está viniendo bastante bien. Hoy a primera hora hemos aprovechado, hemos tenido contacto con un importador con el que ya habíamos trabajado en otra ocasión y aprovechado para hacernos aquí un nuevo pedido. Nosotros participamos con la marca Paraguas de Castilla y León, con tierra de sabor, que se ha convertido en una marca de prestigio, de calidad, de todos los productos que representan. Por un lado hemos visto que las bodegas cada vez tienen más interés en venir a la feria y algo muy importante es que están trabajando la feria con anterioridad a venir, de manera que han quedado con bastantes contactos, sobre todo importadores, gente de Europa y de algunos países de América. Con la presencia en Fenavín, la Junta busca consolidar la imagen y el posicionamiento de la comunidad como productora de vinos de calidad, facilitar acuerdos comerciales entre empresas y profesionales, mejorar los canales de venta, impulsar la internacionalización de nuestros caldos y promocionar la marca tierra de sabor y Herz of Spain.